Idén, señor. Sentir, sentir, y si el sentido se ha ido, no queda más que sentir, sentir. Y si el sentido se ha ido, no queda más que si pudiera salir de mi cuerpo y hundirme en el afuera inexistente. Y si pudiera parar de rebotar por mi interior he hecho pelota. Por mi interior he hecho pelota. Sentir, sentir. Sentir, y si el sentido se ha ido, no queda más que sentir, sentir. Y si el sentido se ha ido, no queda más que si pudiera salir de mi cuerpo y hundirme en el afuera inexistente. Sentir, y si el sentido se ha ido, no queda más que sentir. Por mi interior he hecho pelota. Por mi interior he hecho pelota. Sentir, sentir. Y si el sentido se ha ido, no queda más que sentir, no queda más que sentir. Se ha ido, no queda más que sentir.